Hola que tal, yo soy Lamar de Sala y esto no es país para viejas recetas hoy te traigo la tarta de manzana más rápida y más fácil y más rica del mundo mundial que se prepara en un santiamén, ya te lo digo yo y te cuento rápidamente los ingredientes que es un topa en toda regla tengo aquí ya puesto avena porque encima es sin harina que más quieres, 140 gramos de avena vamos a añadir, ya digo que es un topa, me encantan estas recetas 120 mililitros de leche, de la que tú uses, dos huevos ahí está, uno y dos vamos a poner dos cucharadas de miel ahí, ahora lo escurro yo vamos a poner una cucharadita de vainilla y le vamos a poner también una cucharadita de polvo de hornear, levadura química tipo royal pues nada, nada, espérame un poquito que le voy a dar con la batipower pues aquí lo tengo, nada de verdad, un minuto, eh y mientras tanto, así, va cogiendo también un poquito más de cuerpo por la avena la mezcla vamos a coger una manzana nada más o dos, si te gusta mucho le puedes echar dos una manzanita la voy a pelar y la voy a cortar en trocitos te cuento, un molde para el horno papel de hornear mojadito primero y así luego se extiende bien la manzana aquí directamente Mari, no te me atasques oye, me pongo de rabiosa bueno, por donde iba la manzana, ya digo, eh cortada como si fuera para papas bravas, eh hace esto en el último momento y así no tienes que estar añadiendo limón ni nada de eso, eh vamos a hacer así vamos a coger nuestro mejunje ahí está y se lo vamos a poner pues claro, mujer también puedes, si quieres, dejar manzanita para adornar, eh o sea, como tú lo veas no es mucha cantidad de masa este molde es muy chiquitito creo que es de 18 centímetros y lo dicho, no es mucha cantidad así que yo creo que 180 grados fuego de arriba y de abajo unos 30 minutos aproximadamente y estamos tan agustitos 30 minuticos clavados, eh tengo aquí mi pincho, eh que te pincho tengo aquí el pinchito vamos, es que está perfecta mirad eh, eso que sale ahí es de de la vena pero está que no sale me refiero a que no sale líquida que además se nota al pinchar que está, vamos súper, súper hechita que me encanta, que me encanta vamos a esperar que enfríe y todo eso después de este cantejondo mira, mujer me voy a partir un trocito con el tenecuchi marí, marí que las ponía escúchame bien le he puesto miel por encima que es que se me había ido un poquito la olla un poquito de miel por encima ha escurrido la miel para abajo esto es que tiene que ser una gozada, eh de verdad te lo digo voy a comer de así de la parte del céntrico porque es que me parece increíble o sea mirad como queda el bizcocho súper húmedo que me lo como pero que de ya a que te jugue esto es mío y la manzana también madre mía madre mía y sin harina ostras está buenísimo en serio, eh bueno voy a dejar que si no siempre soy la misma está rico rico y el toque de miel por encima es alucinante sabe a la vainilla a la manzana bueno espectacular en fin hasta aquí la receta de hoy espero que te haya gustado canta conmigo suscríbete dale al like tócame la campanilla la rapapunch yo le y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio no lo dudes nunca si te quedas un ratito más te voy a enseñar una cosa torrenos una de las comidas bueno comida no uno de los picoteos favoritos mirad lo acabo de apagar todavía está chiporroteando una de las comidas favoritas de mi hija y es que una como buena madre pues no se puede aguantar pero no me digáis cómo quedan lo pongo a 220 15 minutos así de pie con la parte de la corteza te lo explico se va a hacer eterno este vídeo chica aquí es que te diga la parte de la corteza que mirar cómo está y luego cuando enfría se queda todavía más crujiente cuando tiembla un poco la parte de arriba 15 minutos a 220 luego los tumbos y 3 minutos por cada lado o sea rapidísimo y yo como buena mami le doy un buen capricho a mi hija esto y pimientos verdes fritos con cinta de lomo ya me voy adiós